Hola, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo conectar dos calles con la aplicación MDT8. Para ello vamos a definir un eje que los conecta y obtener sus perfiles longitudinales y traversales. En este vídeo vamos a ver cómo conectar esta calle con el fondo de saco. A partir de este eje vamos a obtener el perfil longitudinal y los perfiles traversales para analizar el terreno que hemos tomado en un levantamiento topográfico. Con la herramienta polilínea seleccionamos gráficamente los puntos que van a definir nuestro estado de alineaciones hasta conectar con el fondo de saco. A continuación, con la herramienta chaflán, por ejemplo, vamos a definir la curva final de 50 metros. E igualmente, en este vértice vamos a hacer lo mismo. A partir de aquí vamos a convertir el eje desde polilínea. Seleccionamos la polilínea, marcamos que lo exporte a fichero e indicamos que lo acote a escala 500. Aceptamos y ya tenemos el eje de conexión con las dos calles generados. Una vez generado el eje, vamos a obtener perfil longitudinal. Para ello, MDT8 longitudinales obtener perfil simple. Indicamos la superficie con la que vamos a obtener el perfil longitudinal, en este caso el terreno natural. Igualmente el fichero donde lo vamos a guardar. Activamos que lo represente una vez obtenido todos los cortes y un intervalo de 10 metros. Aceptamos. En la ventana de representación podemos elegir la guitarra que vamos a emplear, incluso incluir diferentes terrenos. Lo vamos a representar sin ninguna exageración de la escala vertical. Ahora, nos vamos fuera de la zona de representación e indicamos un punto de inserción. Y ya tenemos nuestro perfil longitudinal, mostrando la información de la guitarra que habíamos seleccionado, como son las cotas, distancias de origen y parciales. Igualmente, vamos a proceder para obtener los perfiles transversales. MDT8, transversales, obtener perfiles. Seleccionamos el eje del que queremos obtener los perfiles. En esta ventana indicamos igualmente la superficie y donde vamos a guardar los perfiles transversales. El ancho de banda que nos interesa analizar. El intervalo de corte que vamos a realizar. Y aceptamos. Igualmente, podemos incluir los elementos que deseamos representar. PK, superficie de monte, etc. Elementos dibujados como el plano de comparación, cota de vértice o incluir una guitarra. En avanzado, podemos activar igualmente rejilla o representar bloques. Igualmente, podemos incluir terrenos adicionales para comparar con el terreno original. Aceptamos. E indicamos el punto de inserción. Y comienza a representar el conjunto de perfiles transversales según los parámetros que acabamos de definir. Una vez representados, podemos ver cómo se actualizan automáticamente si modificamos algún elemento del eje o de la superficie. MDT8, eje, editar eje, editar vértice. Vamos a editar un vértice. En este caso, la última curva. Vamos a cambiar el radio 50 a 25 metros. Aceptamos. El programa solicita seguidamente permiso para actualizar el perfil longitudinal. Le indicamos que sí. Lo modifica. E igualmente solicita para los perfiles transversales. Indigamos que sí. Y ya lo ha actualizado. En este vídeo hemos visto cómo definir de una forma muy sencilla un eje. Igualmente, hemos tenido los perfiles longitudinales y transversales del mismo para analizar la zona que vamos a emplear en nuestro proyecto. Como habéis visto, es muy fácil trabajar con MDT8. Nos vemos en los siguientes vídeos.